Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana de Fashionnetwork.com leemos La artesanía se une con el lujo en el primer capítulo invernal de Boutique Moda Perú. La Alianza de Diseñadores de Moda de Perú presentó este 15 de mayo el primer capítulo de la edición Otoño-Invierno 2021 de Boutique Moda Perú. El evento, que se presentó por medios digitales, tuvo como escenario el icónico Teatro Municipal de Lima, una pieza clave y fundamental que evoca la grandeza cultural y artística del país de cara a la nueva era. En otro titular, Prada lanza nuevas becas y programas educativos. La marca de lujo italiana Prada está reforzando su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión con el lanzamiento de varias nuevas inversiones que incluyen becas, programas educativos y un nuevo laboratorio de diseño. Por otro lado, la cápsula Chufi por Mango destila el lado más bohemio de Mallorca. Sofía Sánchez de Betac, más conocida como Chufi, es una directora artística argentina basada en Estados Unidos, además de It Girl, consultora y Mango Girl. Como producto de su colaboración con la marca catalana, nace Chufi por Mango, la colección de piezas ilimitadas que captura la frescura del verano en el Mediterráneo. En otro titular, la Semana de la Moda de Londres Digital revela las primeras fechas y los participantes. Puede que Reino Unido esté volviendo a abrir, pero la próxima Semana de la Moda de Londres volverá a ser digital. Será del 12 al 14 de junio, una semana antes de la fecha final de reapertura en Reino Unido. Esta reapertura se realizará asumiendo, por supuesto, que no hay retrasos vinculados a la propagación de la variante India de COVID en el país. Tenemos Halston, el diseñador que puso la moda patas arriba y vivió la noche. Dios bendiga a Jackie Kennedy. Dejó de llevar sombrero para no estropearse su horrible peinado. Son los primeros diálogos de Halston, serie que recrea la vida del diseñador más influyente de Nueva York en los años 70, el fundador de una firma que era sinónimo de lujo y fama. Leemos ahora Alexander McQueen. Propone siluetas saturadas para Prefall 2021. Siluetas supersónicas en colores saturados es la historia clave en la última colección de la casa Alexander McQueen, capturando el zeitgeist actual para una poderosa expresión de autoridad femenina. También de Fashion Network, los organismos de la moda italiana y alemana lanzan un nuevo proyecto conjunto. Italia y Alemania se unen en torno a una moda sostenible y responsable. La Cámara Nacional de la Moda Italiana y su contraparte alemana lanzan la German Italian Fashion Experience 2021, una asociación bilateral destinada a apoyar las marcas y diseñadores emergentes de ambos países. Tenemos Valentino, dejará de producir con piel a partir de 2022. La Casa de Moda Valentino dejará de crear y confeccionar prendas con piel a partir de 2022. Esto lo anunció el martes la marca y además se preparan para reorganizarse y concentrar todas sus colecciones en una única etiqueta para 2024. Tenemos Pity Huomo, contará con un estricto protocolo de seguridad. Será necesario cumplir las medidas para acudir a los próximos salones florentinos. Con el regreso después de un año a un formato físico, las sesiones de verano de Pity Filati dedicada a los hijos, que es entre el 28 al 30 de junio, de Pity Bimbo, que es infantil, y Pity Huomo, que va del 30 de junio al 2 de julio, y finalmente Pity Fragrance, que va del 17 al 19 de septiembre. Estos se llevarán a cabo en un entorno estrictamente seguro y esto lo anuncian sus organizadores. En otra noticia, la pasarela de novias Atelier Couture vuelve en septiembre. Tras posponer su celebración en dos ocasiones, Atelier Couture, la pasarela nupcial dedicada a la confección artesanal de vestidos de novia, reanuda su sexta edición los días 14 y 15 de septiembre en el madrileño Palacio de Santoña. Leemos Facebook, presenta los viernes de compra en directo con Sephora y Abercrombie. Facebook anunciaba el martes la llegada de los viernes de compra en directo, en los que se utilizará el poder de su función para compras en directo, para invitar a algunas personas de las principales marcas de moda y belleza y moda a que muestren productos, den consejos, hagan demostraciones, entre otras cosas. En otra noticia, manos del Uruguay, artesanas que tejen los sueños del lujo internacional. El recorrido de las prendas de manos del Uruguay comienza en las zonas rurales del país, atravesadas por llanudas y montañas de baja altitud, hasta llegar en muchas ocasiones a la quinta avenida de Nueva York o a los campos elicios en París. Esta historia cuenta con más de 50 años y con la visión de cinco mujeres acomodadas que decidieron darle un impulso a sus pares que vivían en el campo y que disponían de pocas oportunidades de trabajo. Es así como la tradición ancestral del tejido uruguayo se alió con el más alto diseño y una genuina preocupación por la sostenibilidad para cambiarle la vida a cientos de familias. En la última noticia del día de Fashionnetwork.com, Armani anunció su regreso a la pasarela con público. El diseñador italiano Giorgio Armani anunció este jueves el regreso a las pasarelas con público después de más de un año de desfiles retransmitidos a causa de la pandemia y presentará su nueva colección el próximo 21 de junio. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.